Descubre el Perú llega gracias a Amersur. Hola amigos, soy Gerardo Zamora. Bienvenidos a Descubre el Perú. Hoy los invitamos a conocer Guaral. Bueno amigos, nos encontramos aquí con Alex Oriundo, gerente general de Amersur, quien va a ser nuestro anfitrión en nuestro recorrido por Guaral en esta oportunidad. Alex, bienvenido a Descubre el Perú. Por favor, cuéntanos cuál es el itinerario para este día. Bienvenido Gerardo. Guaral te recibe con este hermoso sol por la Puerta Grande y te tengo un itinerario de sorpresa. Buena gastronomía, deportes de aventura. Un recorrido así por las calles de Guaral, por los guariques, por los lugares. Vas a tomar de repente un par de ricos piscos, unos excelentes vinos. Me han hablado del Machu Picchu de Lima. Y espero de verdad que podamos ir a caminar, a exigir al cuerpo, para invitar a todo Perú a que descubran en Guaral el Machu Picchu limeño. ¿Y cómo se llama? El Machu Picchu limeño. Así es. ¡Rupac! ¡Rupac! Bueno, antes, ¿cómo vamos a empezar esta mañana? Con fuerza, te tengo preparado. Espero todas las coordinaciones que hemos hecho, un rico y delicioso desayuno guaralino con sus buenos chicharrones. ¡Excelente! ¡Vamos entonces! ¡Vámonos! Mira, no podemos empezar el día sin antes recargar energía para hacer todo el recorrido que nos espera el día de hoy. ¿A dónde nos vas a ir? Hermano, como buen guía guaralino, como buen guía guaralino, caramba, nos encontramos y te voy a llevar al mejor restaurante de chicharrones en Guaral. Uy, justo de eso me han hablado. Si vas a tener un gran día, tienes que empezar con un gran desayuno. ¿Y ese es un gran desayuno? Acá en Chicharronesía Lupita. En la entrada de guaral. Entrando, pero me han dicho que nos tienen una sorpresa. ¿Ah, sí? No sé. Vamos. Mira cómo te reciben. Mira, así nos recibe guaral. Eso, ¿a qué peruano no le gusta comer ese chicharrón con su rica música? Dime tú, como debe ser, como debe ser. Penguaral, hermano, Penguaral es lo mejor, ¿verdad? Puta malo, vamos a un desayuno. ¡Penguaral, hermano, vamos a un desayuno! Bueno, Alex, muchísimas gracias. Ya estamos aquí con Lupita, que nos ha recibido en su chicharronería. Yo siempre he escuchado mucho sobre el típico desayuno guaralino. Así que le voy a pedir a Lupita que nos cuente cuáles son los manjares que vamos a probar en este desayuno típico que uno tiene que probar al llegar a Guaral. Hola, bienvenido acá al restaurante Lupita. Bien, este día te ofrecemos un rico desayuno, típicamente guaralino. Tenemos los tamales de chapaiz, tenemos los chicharrones que hierven 45 minutos para tomarse juntos, tal como está, una forma doradita, con cerdo de calidad, con garantía. Y tenemos también los ricos rellenos, también llamados morcilla. Morcilla, claro. Entonces ya, bueno, acá tenemos un desayuno muy contundente. Vamos a darle una probadita, a ver acá. Guaral ya te recibió con música. Oye, además este tamale te recibe con comida. Pero ahora nos cae como en casa, y en la entrada de guaral. Y bien entras a echarle algo antes de conocer el rico guaral. El chicharrón se ve. Vamos a darle una probadita. Échale, échale. Ya después nos vamos a servir acá con el pan. Está bueno, está bueno. Exactamente. Con su café, ¿para qué más? Su cafecito. Pero también, acá en Lupita también hacen platos especiales. Hacen caldo de gallina, en los desayunos tempranos, a veces cuando vas a trabajar. Ah, esos desayunos tipo almuerzo. Para los que quieren. Claro, acá viene esa carta, queda bien y así. Excelente. También hay eso. Así que podemos disfrutar de una variada carta. Pero bueno, nosotros vamos a empezar con este desayuno típico. Vamos a compartir acá con todo el equipo. Y vamos a continuar nuestro recorrido aquí en Guaral. Así que, acompáñennos. Bueno, Alex, estamos aquí en el centro turístico Laguna Santa Rosa. Cuéntanos, ¿cómo llegamos acá? Ni bien entras a Guaral, vas a encontrarte con el hermoso distrito de Aucayama. Doblas a la derecha y vas a encontrar nuestro centro turístico, la Laguna Santa Rosa. Aquí nomás. Aquí en Aucayama, en el sector de Bosa. Ya, donde vas a encontrar una laguna natural, natural, como la podrás ver allá. Muy bonita. Donde puedes venir a disfrutar todo el día, todo el día con tu familia. Incluso ya me han contado por ahí que están haciendo búngalos. Ah, mira. Para que la gente que quiera. Para que podamos venir en familia. Así es. Hay unos cuantos ya, pero los van a implementar mucho más grandes, mucho mejor. Y están en pleno crecimiento, ¿no? Claro. Hay caballos de paso, cuatrimotos, hay zig line. O sea, hay el tema del gastronómico también. La parrilla de repente puedes venir a hacer un chancho al palo con tu familia de Lima. Y ya no estás. Mira, los búngalos están allá, pero están en proceso de crecimiento. Están mucho, mucho más grandes porque Guaral es un destino cerca, atractivo, económico, que es lo que hoy en día la gente quiere, ¿no? Justamente, ¿no? Que estamos cerquísima de Lima y es un lugar, pues, completamente natural. Que tiene áreas enormes para que podamos disfrutar en familia, para poder compartir, relajarnos, disfrutar del contacto con la naturaleza, que es lo que tanto buscamos, sobre todo en estos tiempos, para poder relajarnos en familia y también, pues, de una manera segura, ¿no? Así es. No te olvides de venir siempre a cualquier persona. Los invitamos aquí, ¿no? A la Laguna Santa Rosa, ubicado en la entrada de Guaral, a tomar unos baños naturales de barro. Alex, hemos podido ver un poco de la diversión que hay aquí en la laguna, pero además de esto, que es el atractivo principal de la Laguna Santa Rosa, obviamente, ¿qué más tenemos aquí en este recreo campestre para poder disfrutar en familia? Te bañas, comes y si quieres seguir disfrutando al día siguiente, porque te queda chico el día, que puedes acampar en una zona. Ah, aquí en la zona de camping. Ahí está, mira, no te miento, ahí está, su parrilla, su sombrilla, su camping. ¿Quieres pasear? ¿Quieres pasear a caballos? Paseas a caballos, las cuatrimotos, tira línea, ¿no? O sea, hay caballitos también por acá. Hay caballos, están los caballos, ahí están los caballos. Están los caballos, mira, están ahí en el establo. Allá están, ¿no? El tema es de que puedes de repente jugar un fulbito, un vole, así, o hacer su deporte con la familia, pasarla bonito, ¿no? Pese a este tiempo salir un poco de la ciudad y venir a pasarla bien en Guaral. No, y además... Acá los precios muy accesibles, ¿ah? Hacer un itinerario completo donde todos los miembros de la familia tengan algo divertido que hacer, que compartir además, que poder jugar con los niños, los papás, de pronto pues relajarnos, a algunos les gustan los caballos, otros quieren jugar, no sé, fulbito, quieren jugar vole, y en la noche también se puede acampar aquí en una zona frente a la laguna. Me imagino que la vista por la noche debe ser espectacular, ¿no? Y disfrutando además de todas las bondades de la naturaleza que nos brinda la laguna de Santa Rosa. Espectacular, Guaral los espera, de verdad, a todos los amigos. Nunca me voy a cansar de decir que Guaral es un punto de atractivo muy bueno, muy, muy bueno, donde podrás encontrar distintas cosas que en cualquier parte del Perú también se pueden encontrar, pero sobre todo cerca a Lima, ¿no? A un paso de Lima. Cerca a Lima, un fin de semana, un día, tienes un día, vente a Guaral, comes, pasea, la disfrutas impacán y te regresas temprano a Guaral. Sí, te ves el mismo. O sea, aquí ya no hay excusa de que no tengo tiempo, que no puedo viajar, no. Nada. Estamos como si salieras a un centro comercial, en vez de agarrar el tráfico de Lima, pues agarras, te das un saltito a Guaral, y acá tienes para disfrutar, de verdad, con todo lo que la naturaleza te ofrece. Claro, y hoy en día ya el tráfico ya está más fluido, incluso para hacia el norte. Sí, no, 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 bastante rápido. Muy rápido, ya antes era, se demoraba mucho, ese cliché de que hay mucho tráfico para el norte, ya no, ya es más inmediato, es más rápido. La llegada ha sido, en realidad, nada accidentada, hemos llegado sin ningún contratiempo, súper rápido, contentos para aprovechar todo el día. Así es, así es. Y vamos a continuar, porque tenemos que probar todo eso, así que nos vemos. Por supuesto, vamos para allá. Bueno. Ahora sí, llegó el momento de la verdadera acción. Estamos acá con nuestro amigo Ronald. Sí es. Ronald, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Ronald? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿de qué se trata? Bueno, este es un canopí, es un juego que es divertido, también para el esparcimiento familiar, que consta de una torre de 8 metros, con un recorrido en cables de 80 metros hasta la parte del fondo, y después ya, ¿no?, se vuelve a repetir la acción. Ya. ¿Cuáles son los elementos de seguridad? Bueno, primero lo que empleamos es un arnés y una eslinga con unos mosquetones y unas ruedas que son apropiadas para este tipo de deporte, que soporta hasta 3 toneladas de peso. Ajá. Bueno, creo que sobrado. Sí. Estamos en el rango. Absolutamente seguro. Absolutamente seguro. No ha habido ningún accidente hasta hoy. Hasta hoy. Ni habrá. Ni habrá. Muy bien. 80 metros de cabello libre prácticamente, pero totalmente seguro. Acá con los profesionales que nos están acompañando durante todo el trayecto. Así que, Canopy, no se lo pueden perder aquí en el recreo turístico Laguna Santa Rosa. ¡Gracias! 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 Descubre el Perú, visita tu ciudad! ¿Quieres difundir sus encantos? Escríbenos a info.descubrelperu.com o llámanos al 957-231-010. ¡Gracias! De la ciudad al campo, un sueño hecho de realidad. ¡Gracias! 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 Aquí, el norte Chico, específicamente en Guaral. Esto se llama La Calichera... ¡Gracias! Además tiene que caer el agua dulce. La gente se baña naturalmente y si quieren se meten agua a la playa. Y además desde ahí desde la piscina se puede hoy apreciar todo lo... La inmensidad del mar que nos rodea que es una energía que te llena de vitalidad. Te llena de ganas de seguir adelante, de compartir en familia y... Y creo que eso es lo que necesitamos ahora, justamente, de paso que reactivamos el turismo, pues también, hacer que nosotros nos sintamos mejor, podamos compartir esos momentos que son tan necesarios ahora. Que la economía, ¿no? La economía somos nosotros. Entonces, si nosotros nos movemos también con nuestras actividades y todo el tema, podemos sacar adelante nuestros propios sueños, nuestras propias inquietudes, aspiraciones y más aún cuando podemos venir a un lugar como este y disfrutar la naturaleza, ¿no? Siempre respetando. Mira lo hermoso que es, mira, la calle del agua. La verdad que naturaleza por donde se le mire. Bueno, amigos, ahora sí, llegó la hora del almuerzo y he recibido la invitación de mi amigo Rodrigo, quien nos está esperando aquí en su restaurante campestre para ofrecernos el almuerzo de esta tarde. Rodrigo, Gerardo, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenido a Descubre el Perú también. El rancho es tuyo. Quiero demostrarte los mejores platos que tenemos en Guaral. Claro que sí, por eso estamos aquí en el rancho de Robertín. Así que, ¡vamos para allá! Ahora sí, Rodrigo, estoy abrumado con esta mesa que se ve pero apetitosa por donde se le mire, pero cuéntanos un poco la historia del rancho de Robertín. El rancho de Robertín inició en el año 2001 por un sueño que ya tenía mi padre y mi madre. Mi papá es agrónomo, bueno, era agrónomo por profesión, pero él siempre se inclinó hacia la cocina y hasta que puso el rancho de Robertín. Lo clásico que tenemos nosotros es respetar la receta inicial con la cual se hizo la primera vez, que fue el chancho solamente condimentarlo con sal, nada más. Es decir, no tiene ningún otro... Ningún otro condimento, no tiene nada. Solamente sal y la cerveza en cada vuelta que le damos a la reja para enjuagar un poquito el exceso, porque a la hora de condimentarlo se le echa bastante sal. Eso hemos podido ver, ¿no? Que al momento en que se está cocinando ahí le echan la cerveza, que me imagino es lo que le da el toque especial, porque a pesar de que dices que solamente tiene sal, pues tiene un sabor súper, súper suave. Cuéntanos, a ver, ¿qué platos tenemos aquí para probarlo? Vamos a poder probar todos, pero a ver... Bueno, el segundo plato principal también, que es netamente guaralino, es el pato en ají, perdón. Ajá. Este, bueno, se caracteriza porque es un guiso del pato. Invitamos a todos los amigos que quieran visitarnos, estamos acá en guaral, de lunes a domingo de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Nos pueden encontrar en el Facebook como el Rancho Robertín Oficial y pueden venir a disfrutar de todas las actividades, no solamente comida, también tenemos vinos de la casa, vinos del rancho, vino caobas, que también es una marca de nosotros. También tenemos actividades como cuatrimotos, caballos de paso, los fines de semana tenemos shows criollos, shows de baile de caballos y pueden venir a pasar todo el día y estar muy tranquilos, estamos cumpliendo con todos los protocolos, pueden venir con toda seguridad. Ya lo saben amigos, el Rancho de Robertín es la mejor opción que tienen aquí en guaral para pasarla en familia. Un salud por favor, el brindis respectivo, el vino de la casa, salud con todos ustedes. Bueno Alex, continuamos con nuestro recorrido, cuéntame a dónde nos has traído ahora. Kilómetro 1.5, carretera Esperanza Alta, la Hacienda Mi Tierra. Ajá, vamos a ingresar a ver qué sorpresas nos tiene la Hacienda Mi Tierra, vamos. Acá te presento al propietario de Fundo Hacienda Mi Tierra, Alejandro Bravo. Alejandro, ¿cómo estás? Muchísimo, muchísimas gracias. Acá estamos, gracias a tu invitación, aquí estamos, Bravo, para poder disfrutar y conocer tu hacienda, por favor. Muchas gracias por venir a mi hacienda, Gerardo y todos los chicos aquí en guaral. En nuestra hacienda damos clase de digitación para todas las edades, especialmente para los niños. Hacemos terapias, equinoterapias, a montar nuestra yegua y los relajo. Ah, mira, me imagino que eso les sirve mucho, yo he tenido oportunidad también de trabajar con personas con habilidades especiales y de hecho, claro, el contacto con la naturaleza, con los animales, sirve muchísimo, ¿no es cierto? Entonces, la idea es disfrutar los caballos que tenemos, todos son caballos peruanos de paso. Y acá tenemos al total 30 alumnas, las edades de dos años y medio, están los montar de caballo. También tenemos chicas, niñas de 12 años, chicas adultas, madres de familia, enfermeras que vienen a relajarse. Pero hay niños y niñas. Sí, niños y niñas. Ahorita tenemos un niño, tiene 10 añitos, donde él recién está aprendiendo a montar y la idea es primero que se relacione con el caballo. Para que interactúe además con el animalito y que entre ellos se pueda dar esa complicidad, ¿no? Para que no haya el temor de que me va a hacer algo, ¿no? Que creo que es lo fundamental, ¿no? Para relacionarnos además con estos animales tan nobles. Es la primera vez que me entrevistan en Guaral, un medio turístico, y que quiero dar la exclusividad a ustedes, si no yo soy entrenador UEFA. Ajá. O sea, y aparte soy jefe de unidad técnica de las divisiones menores de la Unión Guaral actualmente. O sea, mi profesión, este es mi hobby. Ah, ya. Mi profesión es director técnico de fútbol, graduado en Europa, en Italia. Mira tú. Entonces, eso quiero ir a mostrarles. Claro, claro. Y realmente con los búngales y todo. Vamos, vamos a conocer un poco más. Esta zona es muy especial, no solamente por mi padre, sino por mi trayectoria. Una pequeña trayectoria, ¿no? Donde yo exhibo mis trabajos, mis fotos donde yo he trabajado, como es la Juventus de Italia, el Milan, de Milán, ¿no? Ahí está también, este, sí, Carlitos Tevez. Me gustaría ver, montar un caballito por ahí, ¿no? A ver si podemos dar una vuelta. Claro que sí. Bueno, después de 10 años creo que todavía, todavía estoy en forma. Está bien, esa es la idea. Excelente. Ay, qué relajante, la verdad. Es espectacular. Acá los niños, las quintas vienen a montar. Para, para. Para, para. Jala duro, exactamente. Jala duro, exactamente. Ahí está. Y ella se detiene. Se detiene. Se detiene. Muy bien, espectacular. Excelente, chicos. Muy recomendable. Las clases de equitación para relajarse, de verdad. Te da una paz y además que te transmite, ¿no? Este animal tan noble y esa tranquilidad que uno quiere, además, al venir a un lugar como este, ¿no? A disfrutar de la hacienda. Bueno, vamos a hacer un brindis por su visita. Dale, ¿no? Claro que sí. A ver. Por favor. Muchísimas gracias. Fondo. Salud. Salud. Por tu visita y espero que no sea la... Disculpa que no sea la de esto. Por ustedes. Por supuesto. Y que no sea la última vez y que vengan a visitar a Guaral, que todo Guaral es bonito. Claro que sí. Salud. Salud. Bueno, amigos, ha llegado el momento de hacer el check-in. Y para ello, hemos llegado al Hostal Los Naturales. Acompáñenme. Cuéntanos, Víctor, ¿cuáles son las bondades que ofrece el Hostal Los Naturales a toda su clientela? Bueno, el Hostal Los Naturales es un hostal familiar, ya, que tiene habitaciones modernas, tenemos amplios televisores, tenemos internet de Wi-Fi, tenemos frío bar, te puedes meter al Netflix si estás siguiendo alguna serie. Y lo más importante de nosotros es que ofrecemos unos ambientes completamente tranquilos. ¡Guau! ¡Qué acogedora habitación! ¿Esta? ¿Qué tal? ¿Esta es una habitación matrimonial? Es una habitación matrimonial. En tu caso, que vienes solo, te queda perfecto para ti. Preciso, claro. Voy a estar aquí a mis anchas. Exacto. Pero si vienes, por ejemplo, con tu familia, con niños, ¿ya? Yo te puedo armar una habitación doble, una habitación triple, dependiendo de la cantidad de gente con la que vengas. Ah, excelente. Es decir, tienes opciones para grupos familiares, si vienes en pareja, de pronto si lo que quieres es pasar incluso de pronto con amigos, ¿no? Vienes un fin de semana. Hay opciones para todos los grupos que quieran visitar el hotel. Exacto. Nosotros somos muy flexibles, por eso tratamos de conversar bastante con nuestros clientes antes de que vengan, para acomodar todo a su comodidad. Por supuesto. Si vienen grupos grandes, tratamos de pegar todas las habitaciones juntas, ¿ya? Y tenemos, esa es la habitación matrimonial, como estás solo, es una habitación mediana, pero tenemos habitaciones del doble de grande, donde pueden entrar dos camarotes tranquilamente y se quedan muy cómodos. Y así, claro, pueden permanecer en grupo, ¿no? Sin separarse, compartiendo. Cuéntanos un poco, ¿cómo es el servicio, la atención aquí? ¿Tienen desayunos, de pronto servicio a la habitación? Sí, te explico. Como te decía antes, nosotros tratamos de comunicarnos siempre con el cliente antes que venga. Entonces, ellos nos dicen, oye, Víctor, como voy a Guaral, quiero desayunar chicharrón, ¿no? Con camote. Entonces, nosotros planificamos eso y le dejamos un desayuno, porque a las 8 de la mañana le tenemos listo su chicharrón con camote, con café, con jugo. Buenazo. Si nos dicen, oye, nosotros no queremos salir del hostal, nos queremos quedar y hacer una parrillada, tenemos una zona de parrilla. Ah, sí, por ahí la vi. En donde la gente se puede, o sea, la familia viene y prepara sus carnes. Si no traen sus carnes, nosotros se las damos. Ajá. El hostal está colocado en una zona muy estratégica donde llegas a muchos puntos turísticos. Así es. Bueno, a todo el público, acá tenemos un hostal muy acogedor que queda a 5 minutos de la Plaza de Armas de Guaral. Fácilmente llegas a la Avenida Los Naturales, estamos en la cuadra 9. Si no te ubicas cuál es la Avenida Los Naturales, agarras el Google Map y pones Hostal Los Naturales y llegas de una manera muy sencilla. También nos puedes encontrar en las redes sociales, estamos en Google, estamos en Booking, estamos en Facebook. Y dice fácilmente cómo llegar acá. Ya lo saben amigos, Hostal Los Naturales, el mejor punto aquí en Guaral. RM Aroma de Mar, pasión por el ceviche. Los espera en Giron Iquique 439 Breña. Giron García Naranjo 050 La Victoria. Y ahora en su nuevo local, Giron Breña 218. Breña. Los esperamos. Música. 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 Hola amigos, quien les habla es Álvaro Peláez, abogado penalista del Estudio Peláez Consultores Asociados. Brindamos los servicios en materia de derecho penal, derecho civil, derecho de familia, derecho comercial. Nos pueden ubicar en Giron, Tizón y Bueno, 192 Jesús María. Y a través de nuestras redes sociales. Música. Música. Bueno amigos, nos hemos levantado muy temprano, son las 4 de la mañana y ahora sí vamos rumbo a Rupac, el Machu Picchu de Lima. Acompáñenme. Música. Hemos llegado a la Florida, el último punto antes de la subida a Rupac. Aquí pueden abastecerse de agua, alimentos, cuentan con servicio de restaurantes, de hoteles. Eso sí, no olviden hacer la consulta de las restricciones por la pandemia. ¡Continuemos! Música. 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 Hola amigos, bueno nos encontramos en el ascenso a Rupac. Estamos caminando esta parte que ya era inaccesible a través del auto. Nos encontramos con nuestro guía. ¿Cuánto nos falta para llegar a Rupac? Dos horas y media. ¡Ja! Entonces tenemos todavía una larga caminata. Señora Limpio, muchísimas gracias por acompañarnos. Cuéntenos, ya estamos llegando a Pampas, que usted me contaba, es el primer pueblo que habitaron. Cuéntame un poco la historia, ¿no? ¿Cómo es que se origina este pueblo? ¿Por qué luego ustedes bajan? Pampas es nuestro primer pueblo de origen. Nuestros antepasados, mis padres. Yo he nacido acá en Pampas. He nacido, tengo 66 años, por lo que de ahí, para serte sincero, he vivido una parte de mi niñez. Después de ahí hemos emigrado a la Florida, segundo pueblo que está llegado ahí abajo. Entonces, ¿por qué se emigra a la Florida? Porque ahí también teníamos terrenos de cultivo. ¡Ajá! Alfalfa, para los ganados, frutas también. Después ya de a poco había unas cuantas casitas. Y de ahí poco a poco ya sembraban maíz, árboles frutales como el melocotón, la manzana, el falto. Ahorita vivimos de eso. Entonces, ¿qué pasa? Ya la gente ahí hemos ido. Se hizo un colegio grande. Ahí termina mi nivel primario. De ahí, para ser un nivel secundario, emigraba la ciudad que es Guarala. Y así se ha formado el pueblo. Y ahí vivimos, radicamos actualmente. Así es. Pampas está, en este momento, deshabitado. Ahorita, sí. Se encuentra, ya tiene, pues, ha sido deshabitado. Acá se hacen las fiestas tradicionales. Ajá. Es decir, están... Su fiesta. Su fiesta costumbrista que hay en el rodeo de la ganadería. Claro, no pierden la tradición. No perdemos la tradición. Bueno, estamos cruzando el pueblo de Pampas, camino a Rupac. Vemos aquí, la maleza nos acompaña, pero es el camino que tenemos que recorrer. Así que vamos a continuar con esta travesía. Música 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 La canata Guairín, a mi espalda. Es increíble la energía que se puede sentir acá. Camino a Rupac, es una de las paradas en el ascenso a Rupac, que no se pueden perder, para recargar energías y continuar nuestro camino hacia el objetivo. Rupac. Rupac es también conocido como el Machu Picchu de Lima, o la ciudad de fuego. Es un sitio ceremonial que data de tiempos preincaicos. Su construcción es íntegra en piedra y arcilla y data alrededor del año 1200 después de Cristo. En 1999 fue declarado como Patrimonio Cultural de la Nación. El trayecto hacia Rupac es de aproximadamente tres horas desde el pueblo fantasma de Pampas, caminando cuesta arriba a 3000 metros de altura sobre el nivel del mar. Música Es un destino imperdible para los amantes del trekking y la aventura. Los paisajes que se ven en el camino son realmente hermosos. Música Ahora sí, último tramo a limpio, son los últimos 800 metros. ¿No es cierto? ¿A qué ritmo estamos yendo? Música Una caminata pero bien full estamos yendo. ¿En cuánto lo hacemos? En 20 minutos. 20 minutos y estamos en el paraíso. Sigamos. Continuamos. Seguimos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ingreso! ¡Por fin! ¡A seguir! El complejo reúne 51 edificios de piedra cuadrada sin ventanas que se encuentran en un excelente grado de conservación. Y que han resistido los embates de los años. Entre las construcciones encontradas, el castillo marca Culpi, rodeado de mausoleos, casas y almacenes, entre otros en perfecto estado. Sin pandemia y sin neblina, RUPAC en toda su majestuosidad se ve así. Realmente el Machu Picchu de Lima. Y si te quedaste en Lima, hay una excelente opción de comida aquí en Chorrillos. En el restaurante Punta Arenas. ¡Acompáñenme! Bueno amigos, como pueden apreciar, la mesa ya está servida y nos encontramos aquí en el restaurante Punta Arenas en Chorrillos y con nuestro anfitrión, Elías Tuesta, que nos va a hacer el recorrido por estos deliciosos platos. ¿Qué tal, Elías? Bueno, bienvenido Gerardo, estamos acá en Punta Arenas, tenemos acá el deliciosos ceviche oriental, es una fusión peruana japonesa. ¿Con qué seguimos? Seguimos con el tiradito de la casa. Ajá, el tiradito es infaltable siempre, ¿no? Sí, así es. Ah, mira. Es un tiradito de langostino, con colitas de langostino. Además es una presentación muy atractiva, ¿no? Con la ensalada de palta. Ah, y tiene ensalada de palta también. Con su salsa gold, que le da un sabor distinto, medio agridulce. Tenemos esas tres entradas. Vamos por los platos de fondo. El plato bandera de nosotros es el cangrejo relleno. Ajá. El cangrejo relleno, que lo podemos rellenar con langostinos. En este caso es con langostinos. Y está además gratinado. Gratinado con queso mozzarella, queso brujer. Ah, es una mezcla de queso. Exacto. Qué delicia. El arroz, afrodisíaco, que es un arroz con conchas negras. Ah, mira, mira. Es sazonado con cerveza negra, con el ojo, y chichas de jora. Este tacu-tacu se ve contundente. Es con lomo saltado. Se siente crocante por encima, pero muy suave, ¿no? Hay como una mezcla muy agradable. Y sí, pues con su lomo. Lomo fino. Eso es el arroz especial de la casa, el arroz especial punta arenas. Ah, o sea, este es un plato de la casa. Claro, es con arroz, con maricos seleccionados, maricos suaves. Y entre tanta deliciosa comida, para los amantes del dulce les hemos guardado una sorpresa muy especial. Tenemos estos deliciosos picarones, que por supuesto caen muy bien al final de una buena comida. Hagamos la invitación a todo el público que quiere darse un salto en familia, con amigos, además a disfrutar de estas instalaciones que son súper amplias. Estas mesas además están muy bien ubicadas, con bastante separación para los protocolos. Cuéntanos, ¿cómo llegar aquí a Punta Arenas en Chorrillos? Sí, estamos en la cuadra 1 de Bailas, por Santa Teresa, 455 Chorrillos, teléfono 467-0053. Los esperamos con todo el protocolo de la ley. Claro que sí, vamos a hacer un brindis. Muchísimas gracias por la invitación. Y ya saben, amigos, Punta Arenas los espera aquí en Chorrillos. Salud. Descubre el Perú, visita tu ciudad. ¿Quieres difundir sus encantos? Escríbenos a info.descubreelperu.com o llámanos al 957-231-010. ¡Gracias! ¡Gracias! De la ciudad al campo, un sueño hecho y realidad. ¡Gracias! 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 Guaral no solo se caracteriza por su excelente gastronomía y sus diferentes actividades, sino también por la producción de vinos y piscos. Acompáñenme en este recorrido por el viñedo Guaralí. ¡Adelante! Bueno, ahora sí nos encontramos con la señora Sonia, quien es nuestra anfitriona aquí en el viñedo Guaralí. Ella nos va a explicar un poco cuál es el sistema que tienen acá de producción, tanto de vino, piscos, mistelas. Señora Sonia, muchísimas gracias por la invitación. Gracias y Guaralí les da la bienvenida. Ahora un poquito para darles a conocer cómo es esto de la producción de los vinos, de las mistelas. En el caso mío, aún todavía estoy en trámite lo que es la denominación de origen en la cual puedo llamar a mis destilados piscos. Entonces, por ahora estamos nosotros, estamos produciendo lo que es destilados. ¿Ya? Bien. Precisamente, todo este mes, desde el mes de febrero hasta casi hoy día que hemos terminado, se hace la molienda. ¿Qué es la molienda? La molienda es cosechar las uvas, ir a moler, ya no se hace como antes, pisando, sino se hace con una despalilladora. ¿Por qué le dicen despalilladora? Porque va solamente al tanque de fermentación va a ir lo que es el jugo, la pepa y la cáscara. Y estos palillos es el que va a salir, porque eso no puede entrar a lo que es el tanque de fermentación. Después que hayamos molido y esté en el tanque de fermentación, vamos a esperar entre 10 u 8 días que le llamamos fermentación. A ver, pues, amigo, ¿qué es la fermentación? La fermentación es, esta uva es dulce, ¿verdad? Claro. Tiene sus propios azúcares. Entonces, la fermentación, este dulce, el azúcar de la uva, se va a convertir en alcohol. ¿Y eso se produce de manera natural? De manera natural. Después de la fermentación, pues, ya vienen los trasiegos, viene, hay que guardar, hay que procesarlo, y luego se guarda, después de 4 o 5 meses, recién se puede vender el vino y el pisco, pues. Esa es nuestra bebida bandera. Exacto. Esa es la que todos los peruanos debemos saber cómo es su proceso, ¿no? No, no de esta uva, por ejemplo, yo voy a hacer pisco. No. No. El pisco se hace de 8 uvas pisqueras, denominadas así, ¿cuáles son? Cuatro son de mayor aroma y cuatro son de menor aroma, ¿ya? Los cuatro de mayor aroma son la uva Italia, que todos lo conocemos, Torontel, Alvilla y Moscatel. Esas son las cuatro uvas de mayor aroma. Las de menor aroma son la uva quebranta, la uva cubina, la negra criolla y la mollada. ¿Qué es lo que nos va a ofrecer para probar? Ay, pues, ¿qué quieres probar? Bueno, sorpréndame, ¿no? Tenemos, pues, de pronto, el destilado creo que es muy fuerte, podemos probar de pronto algo un poco más suave. Un vinito borgoña. ¿Por qué el vino borgoña? Porque para nosotros, para los guaralinos, el vino bandera, podríamos denominarlo así, es el borgoña. Borgoña. Borgoña ha encontrado su terruño en Guaral, específicamente en la Esperanza Alta. Te voy a sorprender con un vino borgoña. Muy bien, vamos a probar el vino borgoña, entonces. Vamos a hacer un pequeño brindis. Salud con el vino borgoña. Salud por ustedes y por el Perú. A todo el público, quiero invitarles a disfrutar de este panorama, ¿no? A disfrutar de los buenos vinos, de las buenas mistelas, de los buenos destilados de nuestra provincia de Guaral, en especial Viña Guaralí. Muchísimas gracias. Gracias y salud. Y salud. Nos encontramos con Alex Oriundo, gerente general de Amersur, quien nos va a comentar sobre una excelente oportunidad de inversión a tan solo hora y media de Lima. Alex, bienvenido a Descubre el Perú. Bienvenido, Gerardo. ¿Te gustó, Guaral? Por supuesto. ¿Qué tal? El desayuno, el viaje a Rupa. Excelente. Hay de todo para toda la familia y pues cerquísima de Lima, claro. Guaral, mira, Guaral. Y esa es una parte. En la segunda parte que pronto estamos conversando, mucho más deporte y mucho más temas. Espero de verdad que la gente, así como le haya gustado Guaral, venga a conocer y se quede en Guaral. Y en esta oportunidad puedo ofrecer el paraíso de Chancay. ¿En dónde nos encontramos? Nos encontramos en Chancay. En Chancay, a tan solo 5 minutos de la Plaza Armada de Chancay, muy cerca a la Panamericana Norte y muy cerca a la carretera entre Guaral y Chancay. Sí, excelente ubicación. Una ubicación estratégica. Por supuesto. Cuéntanos, ¿cuál es el proyecto que tenemos acá? Mira, nosotros nos encontramos acá en una zona de Molino Alto, hospital, en la zona de Chancay, donde todo el terreno, como te das cuenta, es plano. Y lo que nosotros hacemos es vender la chacra tal como está, en chacra. 5.000 metros, 10.000 metros, 5.000 metros, o como las personas deseen, pero que lo sigan manteniendo en chacra. Ojo, no hacemos lotecitos de 90 metros, 100 metros, 100 metros. Nosotros queremos que la gente disfrute de espacios grandes, cultive, cree sus animales y encuentre ese contacto y diversidad con la naturaleza. Es decir, para quien quiera hacer una buena inversión, invertir pues en una chacra, también me imagino que poder hacer su casita de campo para disfrutar en familia. Y además, sobre todo en estos tiempos en los que buscamos ambientes donde podamos estar desconectados, en contacto continuo con la naturaleza, donde podamos venir en familia, donde podemos pasar temporadas completas. Y creo que este es el lugar ideal. Por supuesto, hacer tu ejercicio, cocinar, hacer tu pachamanca, hacer tus pizzas, o sea, cualquier cocina de cualquier parte del mundo. Aquí, en Guaral, lo puedes hacer a diferencia o en similitud con cualquier parte del mundo. Entonces, si alguien quiere hacer una inversión, ¿desde cuántos metros cuadrados puede invertir? Mira, lo mínimo es 500 metros, ¿ok? Lo mínimo. Pero la gente eso no lo desea, la gente siempre quiere puestas en extensiones grandes y Amersur está para apoyarte ahí. Te podemos dar los 2.000 o 3.000 o 5.000 metros cuadrados. Y el tema es que un tema es el precio es al contado y otro precio es al crédito. En el crédito, eso sí, te damos la opción de pagarlo hasta en 4 años. Justamente ese tema quería tocar porque, claro, hay a quienes les interesa y de pronto no tienen el dinero en el momento. ¿Tienen ustedes un crédito directo que puedan manejar? Perfecta pregunta, de verdad. Mira, te damos 4 años para pagar, pero no quiere decir que te damos 48 meses para pagar, sino 48 maneras distintas de pagar. Hay clientes que dicen, no, yo puedo pagar 500 sueles mensuales, no, yo puedo pagar 1.000. Pues páguelo, ya en julio, en diciembre o anual, puedes pagar una cuota mayor. Puedes amortizar, digamos. O sea, nos acomodamos a tu economía porque entendemos al cliente y nos ponemos en el lugar de ellos. No puedo pagar mensuales determinados montos, pero puedo pagar cada 6 meses. Puedo pagar una vez al año un monto así. Bueno, lo ponemos en escritura pública ante notario, hacemos la documentación correspondiente porque tiene título de propiedad de registro público. Ah, muy importante. Como el más mínimo inicial, entregamos el terreno, cosa que nadie hace. Excelente. Cuéntanos, ¿cuál es el respaldo que ofrece Amersur? Es decir, yo me decidí, firmo mi contrato, soy propietario. ¿Cómo nos respaldan ustedes? Muy buena pregunta. Amersur no es una empresa que nació solo con Amersur. Para el conocimiento y para comunicarlo, Amersur es un grupo de empresas. Empresas constructoras, empresas publicitarias, empresas de material de construcción, de empresas constructoras. Nosotros tenemos más de 12 años en el mercado de manera formal. Amersur es la empresa más grande de todo el norte, Chico. Y el respaldo es ese, ¿no? Del conglomerado de empresas y del gran capital humano, sobre todo, que se encuentra detrás de todas las personas que quieren invertir en peruanos para peruanos. Claro que sí, por supuesto. Entonces tenemos la garantía de una empresa sólida que nos va a respaldar permanentemente. Y además, ¿qué motivos hay para venir aquí a Guaral? Cuéntanos. El mejor, el turismo. Por supuesto. El turismo, el turismo es lo mejor. Tienes laguna, tienes ruina, tienes playas, costas, sierras, celos, la comida. ¿Qué más puedes pedir? Excelente. ¿Por qué creen que aquí todo el mundo se quiere venir? ¿Igual? Siempre está de moda. Y a solo un paso de Lima. Así que ya lo saben, si quieren invertir, esta es su mejor oportunidad. Alex, por favor, invita a todo el público que nos está viendo. ¿Dónde nos pueden encontrar? ¿Cuáles son las redes sociales? ¿A dónde pueden comunicarse? Y si quieren hacer desde ya esta excelente inversión. Amersur, en el centro de Guaral, en la Plaza Centenario. O usted se pala en cualquier parte de Guaral y dice, Amersur, todo el mundo lo conoce. Empresa de guaralinos, peruanos, que trabajan día a día, que se fajan para sacar el país adelante. Y que hoy en día están viendo sus puertas al Perú, a Lima y al mundo. Los esperamos, siempre ya espero con todo el tema, que esta situación que venimos pasando en el país pueda superarse, todos de manera unida, juntos y fuerza, que vamos a salir adelante. Estamos muy, muy seguros y siempre acuerden a nuestro país que el turismo lo activamos, no las empresas, sino nosotros mismos. Por supuesto. Muchísimas gracias, Alex, por tu participación. Y a todos los amigos del público, ya lo saben, esta es una excelente inversión. Amersur los espera aquí en Guaral, destino turístico. El Castillo de Chancay es el primer parque temático multicultural del Perú. Es un conjunto de imponentes edificaciones, obras de arte y espacios temáticos culturales, que no solo conservan los accesorios de la familia Amat y León, sino también guardan toda la magia que nos heredó la cultura chancay. Fue construido en el siglo XX por doña Consuelo Amat y León, viuda de Rómulo Boggio Clower, nieta del famoso virrey Manuel Amad y Juniet. Dice la historia que doña Consuelo decidió construir el castillo en homenaje a su esposo, quien falleció en 1924. La obra se inició ese mismo año y culminó 10 años después. Las instalaciones tuvieron como objetivo ser el hogar de su fundadora y toda su descendencia. Sin embargo, este objetivo se fue desvirtuando con el tiempo y el recinto quedó abandonado debido a que toda la familia partiera a residir en Lima. Ya en 1990, el Castillo de Chancay fue reconstruido siguiendo los planos originales. El Castillo de Chancay te ofrece música y danzas en vivo, cuentos temáticos para toda la familia, magia temática de día para visitantes y de noche para huéspedes, shows medievales, cetrería y concursos con el público, escenarios artísticos y decorativos de las civilizaciones más importantes del mundo, obras de arte y réplicas de las diferentes culturas del mundo, museos históricos, piscinas y entretenimiento acuático en temporada de verano. Aquí, sus visitantes pueden dar la vuelta al mundo literal en un día. Entretenimiento, aventura, arte, cultura, gastronomía y hotelería. Sin duda, un destino súper recomendado en tu visita a Chancay. Veinte minutos y estamos en el paraíso. Sigamos. Te encuentras en la carichera, en Chancay, mirá. Esto es Guaral, mira. Las áreas verdes y el espacio y la tranquilidad del campo, algo que caracteriza a Guaral. Una caminata, pero bien full, me estamos viendo. Que no sea la última vez y que vengan a visitar a Guaral, que todo Guaral es bonito. Y con mascarilla. Hay que empujar entre varios, así como en San Ramón. Esta es la pata fuerte del guaraní. Esta salió con toda la ramita. Y ahí tenemos una para cada uno, por el Pueblo Fantasma. Estamos llegando aquí a la casa de Alipio, que nos ha dicho que se va a cambiar las zapatillas para hacer el camino más fácil, el recorrido más ágil. Bueno, les cuento que en el retorno nos cogió la lluvia Pueden escucharlo pronto ahí sobre los techos. Ya estamos nuevamente en Pampas. Hemos hecho hora 20 de regreso. Y estamos empapados, las zapatillas llenas de agua. Pero bueno, con la satisfacción de haber llegado al objetivo, que era Rupac. Así que nos vamos a continuar todavía con el descenso. Ahora vamos hacia la Florida. Allá nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!